Tu hermana mejor que tu, es tu hermana mejor que tu, es tu hermana mejor que tu, es tu hermana mejor que tu Si no te gustan los andamios Si te gusta mojar pan en la salsa Si sufres el lumbago a causa de bailar el ritmo Si te gusta el angangueo de los 50 para puretas jóvenes y divorciados Si te gusta tocar pelo La cheliciada se ha pregunto del carnaval Hermano me ayuda a dar una cofradía o lo que sea Pan en la salsa Si crees que a Albert Rivera se le ve el cartón Se me ha trabado tío Hermano me ayuda a dar una cofradía o lo que sea 10 mes 11 en Jaén en pie tira de coco Y el sábado en Madrid Si Pero en donde es? Jimmy ya, Vallecas El sábado Nos vemos en Vallecas Y el viernes esta es El sábado la Jimmy ya El viernes when Y el viernes quito A ver Amigo In el virnes El viernes estaba en el pelo